El día 13 dio comienzo a la Gamescom 2014 en Alemania, así que tenemos muchísimas nuevas noticias, como por ejemplo la confirmación oficial de que Metal Gear Solid V saldrá para PC, el nuevo trailer de Below o el anuncio del nuevo juego de The Walking Dead por parte de Overkill. Antes de nada os aviso de que el 13 de agosto salió Ryzen 3, y por desgracia resulta que tiene un combate completamente desbalanceado y aburrido además de reutilizar muchos de los escenarios de Ryzen 2. No se ha mejorado nada desde el anterior juego, por lo que no veo que justifiquen los 50 eurazos que vale. Una pena. World of Warcraft Warlords of Draenor ya tiene fecha de lanzamiento, trailers cinemáticos y videos de jugabilidad, por lo que si tenéis curiosidad podéis encontrar información por todas partes. Saldrá el 13 de noviembre y en esta expansión se centrarán sobre todo en el tema de los orcos y Draenor, su tierra natal que más adelante debido a la corrupción explotará y se dividirá en varios fragmentos, el más grande y conocido es Terrayende, que si jugasteis al WoW a partir de la Burden Crusade lo conoceréis de sobra. The Witcher 3 tiene un nuevo video de jugabilidad en el que podemos seguir maravillándonos con sus paisajes y la noticia de que tendremos a nuestra disposición dentro del mismo un juego de cartas muy parecido al Hearthstone, en el habrá diferentes cartas con habilidades y héroes con los que jugar. Hideo Kojima ha confirmado oficialmente que Metal Gear Solid V de Phantom Pain estará disponible en Steam cuando sea lanzado, por lo que es una muy buena noticia para todos los fans de la saga que estaban esperando a poder jugarlo en su ordenador. Además de esto, ha salido un nuevo video de jugabilidad para ir haciendo la boca agua. Assassin's Creed Unity parece que avanza por buena dirección mostrando un video de jugabilidad en el que se demuestra como te dejan más libertad para hacer las cosas como quieras. Se ve como te dan un objetivo, un par de consejos y nada más, no te obligan a seguir un camino y al contrario que los anteriores te dan más pie al sigilo. Es algo bueno, pero aún así habrá que ver más cosas sobre el juego antes de hacerse muchas ilusiones. ¿Os acordáis de una cuenta atrás que salió hace tiempo sobre una pared en la que solo se veía una puerta y unas sombras? Pues ya se sabe de qué se trata, Overkill va a desarrollar el siguiente juego basado en The Walking Dead. Todavía no se sabe mucho sobre él, pero se prevé que saldrá en 2016. Para los amantes de los juegos de coches, The Crew tiene un nuevo trailer lleno de velocidad y accidentes espectaculares. No hay mucho más que decir sobre él, solo falta esperar para ver si es cierto lo que dicen sobre la libertad que tenerán a la hora de viajar. Legend of Rimrock 2 tendrá como raza jugable a una especie de roedores llamados Ratlings. Se suman a las otras razas animales como los Minotaurus, Insectoides y Hombres Lagarto. La pre-secuela de Borderlands también se suma a los juegos con nuevos trailers. En este se nos presentan los personajes que estarán presentes en él y sobre todo un montón de disparos. Bastante gente está esperando esta nueva entrega de la serie de la que ya se sabe bastante, así que solo queda esperar. Bioware estaba jugando al gato y al ratón con nosotros mostrando cosas sobre su nuevo proyecto pero sin decir de qué va a ser. Pues esto se ha acabado, porque ya se sabe que se trata de Shadow Realms, un RPG asimétrico orientado a una historia y con lanzamientos periódicos como los de The Walking Dead. Se prevé que salga a finales del año que viene, pero antes de eso irán lanzando bastante más información de la que tenemos ahora, o al menos eso espero. Desde luego uno de los trailers que más impresiona es el de Biow, tiene una estética muy peculiar y todavía no se sabe mucho sobre el juego, pero tiene a muchísima gente esperando a conocer más información sobre él. Está siendo desarrollado por Capybara Games y menos mal que ya no es un exclusivo de Xbox como iba a ser en un principio, porque me daría mucha pena no poder probarlo. Shadow of Mordor y su corto trailer también se han hecho un hueco y en el vemos un poco sobre la tragedia del protagonista y a muchos de los enemigos que vamos a tener que enfrentar. Pero si a vosotros lo que os gusta son los FPS en paisajes inhóspitos, Far Cry 4 tiene un nuevo trailer donde se ven localizaciones tanto reales como místicas. Parece que les gustó el tema de las drogas y los mundos extrasensoriales, porque en este vamos a tener que perseguir a un tigre sagrado y enfrentarnos a chamanes, además de los propios grupos militares de la zona, vamos, una locura. Aunque si lo que queréis es un trailer extraño, no hay uno mejor que el de The Vanishing of Ethan Carter. Se ve como un espíritu asciende de un cuerpo a la superficie y a partir de ahí se junta con otros. Estoy muy perdido con este juego, lo que hace que me entren más ganas de probarlo, es como un círculo vicioso. Superhot tiene un nuevo trailer protagonizado por Superhot, porque Superhot es un juego en el que todo se mueve como ya pasaba en el Superhot original solo cuando tú te mueves. Y se llama Superhot, por si no lo sabíais. Aunque no busquéis Superhot en Google, mejor poned Superhot Game. Bueno, eso tampoco. Va, da igual, yo os voy avisando yo de las novedades sobre... Superhot. Binding of Isaac Rebirth es de los juegos más esperados por los fans del primero, y después de un tiempo desarrollándolo parece que ya muestran cosillas sobre él. Por suerte no ha perdido ni pizca del espíritu del juego original. Dead Island 2 hasta el momento solo tenía trailers cinemáticos que la verdad estaban muy bien, pero no daban mucha información sobre el juego en sí. Por suerte ha salido a la luz un trailer con jugabilidad que promete sobre todo violencia, sangre y zombies a tutti play muertos a manos de las armas típicas de Dead Island. No lo están desarrollando los mismos que los primeros, pero aun así creo que podría estar muy bien, porque lo están haciendo los que hicieron Spec Ops The Line. No sé si muchos conocéis a Lucius, un niño pequeño hijo de satanás que se dedica a matar gente para contentar a su querido padre, pues ha sido anunciada la segunda entrega del juego. Saldrá bajo el original nombre de Lucius 2 la profecía y en el trailer se pueden ver escenas muy sangrientas y una jugabilidad muy parecida a la del primer juego. Por último, Arena of Fate, el nuevo MOBA ambientado en juegos infantiles, tal que la Caparecito Raja tiene un nuevo trailer. Se ve la jugabilidad típica de un juego como este, pero tengo muy claro que si quieren triunfar van a tener que incluir cosas novedosas y dejar muy claro como funcionan para atraer a gente, sino lo que pasará es que se quedarán en el limbo de nuevos MOBAs que no van a ningún lado. Y esto ha sido todo, muchísimas noticias que he intentado resumir para que podáis echarle al menos un ojo rápido a todas. Si queréis ver alguna más en concreto os dejo en la descripción links y así ya lo veis con calma. Gracias por verme una semana más, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Ahora os dejo con la música de fondo de hoy creada por Jonathan Lemethy y Richard Foldassi y que se llama Mystical Mist. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.